hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de un nuevo juego que se llama from together vamos a ver qué tal es me acaban de darle aquí y vamos a ver de qué va vamos a ver cómo se juega en ajustes voy a quitar el sonido de la música vale en teoría se juega en equipo a ver el vídeo si estaba correcto perfecto control volver creamos una granja que se va a llamar en cómo le llamaremos hacienda aleksangre vale se va a llamar hacienda aleksangre vamos a ver qué tal se nos da los edificios pueden resultar caros pero son la mejor manera de y aquí está de venir al tutorial de farm together puedes moverte con las teclas estas pero un poco la granja puede moverte más rápido pulsando este botón del ratón ok guay lo siguiente es aprender a usar la cámara puedes cambiar el zoom de la cámara con un c bueno vamos a plantar algunas lechugas para ello necesitamos agarrar algo de tierra vea una casilla vacía y pulsa me imagino que es una sola que esté verde no aquí hey qué bonito vamos a plantar alguna lechuca para ello necesitamos agarrar la tenga tierra vea la casilla vacía vea una casilla vacía está ok no lo hace creo que no lo hace no veo que lo esté haciendo o es fuera aquí tierra no arada necesitamos agarrar algo de tierra vea una casilla vacía y pulsa esto a ver valorice sal o de 10 no estará nada qué raro no que no puedo que dice arar debe ser aquí no tampoco casi no uso vea una casilla vacía Ahora sí Vale, tiene que presionar primero el otro botón Pero no, lo hizo por casualidad Eh, mira que gracioso Salto Bien ¿Cuántas llevamos? 8, 9 y 10 Genial, ahora hay que elegir Lo que vamos a plantar Abre la tienda y selecciona lechuga Vale, vamos a plantar lechugas Tengo muchas lechugas ya Oye, mola la parte gráfica, me ha gustado Ok, 6 7 8 9 y 10 Perfecto, puedes dejar de plantar lechugas Pulsando este, los cultivos necesitan tiempo para crecer Pero puedes acelerar el proceso regándolos Ah, por eso salió este ahí arriba, vale Pero tengo suficiente agua Aceleramos el proceso 7 Uy, se ve más 8, se ve más 9 y Puedes mover muchos objetos excepto plantas Para recolocarlos en otro sitio Ve hasta el pozo y pulsa Z Elige otra casilla distinta y pulsa el botón Vale, lo hemos regado Pulsamos Z Espera, decía Ve hacia el pozo y pulsa Z Ok Vea la casilla vacía Vamos a ponerlo aquí Z Uh, gracioso Bastante ocasión terminó de crecer Cuando estén listas, recolectalas ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo recolectamos? Espera Vamos a preguntar más de esto Yo me imagino que esto es con el botón Es que dice la izquierda, pero yo creo que es el derecho Vamos a probar Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo solo le echa agua Ah, vamos, dice 4 minutos No Todavía falta Todavía falta ¿Esto sí la puedo recoger? ¿Recoger? No, 10 minutos Vale, vale, vale Vale, vale Mientras las otras están listas Las otras ya son sanadas Está bastante graciosas la parte gráfica Y bueno, vamos a que tal si nos da el juego hasta donde llegamos Está bastante bonito Farm Together Recuerda Y creo que se puede jugar en equipo De hecho el Together debe ser por eso Vamos a ver No, no es eso que reconoce arriba A la izquierda tenéis el icono Que suelo usar yo Los Stormtroopers que me facilen Vale, vamos a ver Me contó el tiempo 5 minutos 3 minutos Vamos a regalar esto Que son uvas Ah, mira Son uvas Perfecto Yo riego todo Todo lo que hay que arreglar Lo riego No sé si le damos el proceso 8 minutos Y pásase Vale, ganamos 2 minutos Cuando le echamos el agua Aquí está el agua que ellos tienen ¿Veis el iconito a la derecha abajo de mí, no? Ese es el agua que ellos tienen Está seca, seca Le echamos agüita Vale, vale Y lo que hace es acelerar Más o menos 2 minutos, ¿no? 2 minutos le quita Está aún seca, seca, ¿no? Seca, seca Está más o menos Vamos a la otra O depende del tiempo No lo sé Vale, hay que recolectar 10 Seguro echando agua No sé, hasta cuando tengo agua Vale Pero yo creo que más o menos, ¿no? ¿Y esto cómo se quita esto? Ah, sí Vale Tenemos 1 minuto 25 5 Ya está lista, ¿no? O no 1 minuto 16 Sin más Me quita segundos Nada más Venga Poco, poco Esto es aguantar más agua Vale La lechuga, no La lechuga Absorbe mucha agua Vale, perfecto Ahí ya tenemos una Yo creo que estas ya salieron Vamos a ver Agüita Agüita Esta le quitan en cambio 4 minutos Más o menos Están casi listas Vale, vale, vale Sería comprar un tractor o algo Al lado hay algo Ah, y más No sé si es de otro vecino o algo Vale, están casi listas ¿Veis? Al lado Ah, si lo doy espacio no salta Así que, mira ¿Veis? Tienen cosas allí Vale, esta ya la puedo recoger Va Mira cómo la recoge Qué gracioso Me ha gustado O sea, hemos recogido 4 5 6 7 8 9 Y eso Bueno, eso podemos seguir recogiendo Las estaciones cambian cada 17 minutos Limitan que las plantas se puedan plantar Y los árboles solaban frutos En estaciones específicas Árboles recolectados En la siguiente estación 0 de 5 Árboles recolectados En la siguiente estación Vale Pues ahora vamos a sembrar otra cosa aquí Vamos a ir recogiendo Vale Me imagino que en algún momento me dirá A ver Cuánto tengo de cada cosa, ¿no? ¿No? Porque estoy cogiendo lechugas Me dirá Vale, tienes 80 lechugas ¿No? No Solo me da dinero Ah, no, sí Tengo el 26 de 30 lechugas Necesito zanahorias Y manzano Zanahorias 30 zanahorias Bien Pues zanahorias Vamos a sembrar allá No sé si os parece bien Voy a echarle agua a todas Y así se quedan todas parecidas Ok Y aquí va a tener zanahorias Vamos a sembrar aquí Vamos primero a Pararlas Qué gracioso Está muy gracioso De verdad que no he conocido los juegos Sabía que existía Pero creo que sale marzo Toda la No estoy seguro Espera, está muy gracioso Ah A ver Ja 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 Vale Pues qué vamos a sembrar Pues Yo sembraría zanahorias ¿No? Y así tenemos Todas las zanahorias Que me pidieron Porque las zanahorias Se deben tardar mucho tiempo Ah Necesito dinero Claro Mira Tengo dos mil monedas Y me las está quitando Claro Ahora hay que echarle agüita después Lógicamente Treinta y cinco Cada uno que siembro Y me dará X dinero Vale Vale Y vale Vamos a echarle agüita Ok A echarle agüita a todos Vale Me imagino que la línea verde de arriba Es la del La del tiempo que lleva ¿No? ¿Veis una línea verde y clarita? Alrededor de Hay un Hay una barra azul Como azul Alrededor del cuadradito De la zanahoria Que tenemos abajo a la izquierda Yo creo que la Que es como verdosa Que es pequeñita Creo que ese es su tiempo Para que esté lista Vamos a ver Sí, sí, sí Mira estas Casi listas Sí, sí, sí Cogemos aquí Dinerito No hay mucho presalgo Vamos a sacar más Subida de nivel Somos a nivel 3 Vale Mola muchísimo Y ahora lo vamos a sembrar aquí Como no puedo sembrar manzano Porque creo que todavía no lo tengo Vamos a ver que podemos sembrar De todas maneras Primero hay que arar Hay que arar 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 Y arar Y seguimos 1 2 2 3 4 Y así Aquí hay 18 Un momentito Voy a agarrar 18 Mira la zanahoria que ya está lista Pero aquí vamos a sembrar Otra cosa Yo sembraría lechugas ¿No? ¿Qué me decís? 10 minutos Mientras están listas las otras Y tal que se yo Vale Dijimos el sumes con la c ¿No? Vale Mira Así se ve un poquito más Alejado Es un trabajo Está muy gracioso Los típicos juegos farming Que tienes en los móviles Pero en ordenador Y en 3D Venga Espero que te esté gustando A mí me gusta No me parece nada mal La estación cuando cambia Es lo que no sé Cuando me avisará Ah Creo que arriba a la derecha Tenemos como una especie de reloj Mira le he echado a esta Pues lo sigo echando Tenemos una especie de reloj Con una planta verde Yo creo que esas son las estaciones ¿Es de noche? Es de noche Creo que esa yo la había echado Pero bueno No pasa nada Seguimos echando 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 Perfecto Esto se seca muy rápido Pero las primeras zanahorias ya salieron ¿Veis? Vale Las primeras zanahorias ya salieron Vamos a ir recogiendo Zanahoria Oh Zanahoria Oh Zanahoria Qué gracioso el sonido ¿Por qué sale agua en la otra zanahoria? Bien Necesito 30 Vale Vamos a sembrar Más zanahorias creo yo Aquí podemos sembrar solo zanahorias Como lo veis Y luego echamos agua a todo Yo quiero comprarme un tractor o algo así No quiero que todo sea sembrar Ok Venga Sales agüita Necesitaré algo para regar esto Yo no puedo estar así toda la vida Me pierdo mucho tiempo ¿No? ¿Qué es esto? Está regando yamana Después tengo que ir para otro a regar Mira, mira Los otros están secos ya No, 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 no Hay que ver cómo hacer A ver qué dice el tutorial más adelante Bueno, pero está muy divertido No me disgusta Está bastante chulo Me acuerdo Yo creo que el reloj de arriba a la derecha Es el tiempo O sea, de noche Serán como las 10 de la noche Puede ser Creo yo Pues necesitaré algo Mira, yo no puedo hacer esto toda la vida ¿Y regando aquí y regando allá? No, no, no Se me da mucho tiempo De nada más Hay que más nos plantea El juego Bueno, ya he regado todo No voy a seguir regando Porque de verdad ¿Estos árboles? Nada que reconectar aún ¿Esto sí? Nada aún ¿Qué hago? ¿Me siento aquí? ¿O qué pasa? ¿Qué hago? A ver Manzanos Sí tengo manzanos Pero es que aquí están ya sembrados A ver Vamos a sembrar aquí Cosas Espérate, espérate Se me ocurre Sembrarlos aquí Aquí Uno Dos Tres Cuatro Y cinco manzanas Vamos a sembrar ahí ¿Qué parece? Casi en uso Casi en uso En uso ¿Cómo que en uso? ¿Dónde puedo sembrar yo manzana? Ah, aquí sí puedo Ah, aquí sí puedo Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Ok, pues nada Entonces aquí Vamos a hacer otra cosa ¿Qué puedo sembrar? Tenemos más cositas bonitas ¿Eh? Vamos a sembrar zanahorias Si no puedo sembrar más nada Estación incorrecta Ya no puedo sembrar zanahorias ¿Y ahora qué puedo sembrar? Zanahorias ya no puedo Vale Vamos, pues Recogemos los manzanos Que son cinco Ah, no Son veinte Manzano Subiendo ya de nivel Perfecto Vamos a agregar esto otra vez Es una pesadilla Es una pesadilla Pero bueno Yo estoy cogiendo manzano Ha cambiado la Ah, sí Lo del reloj Tenía razón Son estaciones Ahora estamos como en verano ¿Ves? Porque está el sol Uf, qué calor Oye, mola Bastante el juego Está bastante divertido Pero esto de regar las plantas Así a mano No sé No lo veo yo Ya me ha mentido Tiempo moderno Año 2018 Y estamos con esto ¡Buff! Cogemos todo Venga Cada cuánto me derrama el sano Eso Espérate No vayas No siembra nada todavía No siembra nada todavía Saca los manzanos Bien Ok Oye, mola bastante Bueno señores Yo voy a dejarlo hasta aquí Espero que te haya gustado Dale like Coméntalo Compártelo Este es mi inicio En la granja Vamos a ver cómo se agranda Si tengo Por lo que tengo entendido Hay vehículos Así que puede haber tractores Y cosas de esas Así que bueno Vamos a ver cómo se nos presenta Luego El próximo vídeo Voy a hacerlo yo Voy a ir adelantando yo Para que vosotros no paséis por esto Pero Este Eso A ver cómo se nos da Señores Dale like Coméntalo Compártelo Para que otras personas puedan disfrutar Lo que tú y yo estamos disfrutando Voy a ir regando las plantas Mientras me despido Y bueno Disfruta de la vida Y nos vemos en el próximo vídeo Gente Hasta la próxima Y a veces en el próximo vídeo Tengo Novedades Porque por lo visto Se puede crear una Una casita O algo No sé No tengo idea Vamos a ver qué se nos presenta Señores Besitos Cuídate Hasta la próxima Chao 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 Chao